Sí, bueno, la verdad que es una semana al margen de Chivas que vienen tres partidos en una semana nuevamente y que bueno, empezando con el de Chivas, sería muy importante para ser fuertes los tres puntos que conseguimos en Pachuca, poder darles ese respaldo con nuevos puntos aquí en Juárez, contra un rival como son los Chivas. Yo pienso solamente en el partido del domingo, digamos los tres puntos que están en disputa el domingo y así sucesivamente, después veremos dentro de un mes y medio cuando termina el torneo, sumaremos y vemos para lo que alcanza, pero no podemos hablar de liguilla o de no liguilla porque a mí me gusta ir paso a paso y lo más importante va a ser el partido del domingo, de buscar ganar los tres puntos y que nos siga dando esa inercia o ese ánimo de lo que hemos venido haciendo, que nos fortalezca en confianza, en seguridad, en esa conjunción que fuimos buscando durante el campeonato y cerrarlo de la mejor manera posible. No, no, yo creo que han habido muchos partidos de la misma forma, a veces el resultado final te puede desanimar o perdiste y dices, pues estuvo mal, pero no es así. Yo creo que como jugamos con Pachuca jugamos muchos de los partidos, lo que sí hubo, a lo mejor ese extra que se consiguió, esa solidaridad de cada uno de ellos en momentos difíciles y que alguien la supo controlar, porque igual en una de esas jugadas que tuvieron que fueron esporádicas, pero que hubo un tiro libre y te hacen el gol, no hubiera cambiado la sensación que a mí me deja el partido, es la misma. Yo creo que nos respalda los tres puntos y eso nos da la alegría del triunfo, pero la forma de jugar, yo creo que han sido muchos los partidos que hemos mantenido de esa forma, que hemos estado así. Y hoy, en este último juego con Pachuca, sí hubo ese convencimiento o esa decisión de que en los últimos minutos no me van a hacer el gol y si tengo que rifármela y correr y hacer un esfuerzo más, es el que buscamos sacar para esa instancia. Yo digo siempre que igual Chivas puede estar pasando por un buen momento, pero es Chivas y tiene grandes jugadores y han hecho muy buenos partidos y que a lo mejor los resultados de la misma forma no se le han dado. Algunos partidos o algunos momentos de los partidos han jugado muy bien, otros no tanto, han tenido distracciones, nos pasa todo, pero el resultado final a lo mejor no nos ha ayudado mucho. Pero sabemos que es Chivas, que nunca baja los brazos y que va a pelear desde que empieza el partido hasta que termina, vaya como vaya al marcador.